Cospirrí en las tiritas de teatro, eso no importa, me interesa. Libro de aventuras. Érase una vez una niña que soñaba. ¡Hala! ¡Una mariposilla! Qué bonito es el fondo del mar. ¡Qué panzota! No hagáis tanto jaleo que no se puede tomar eso con tranquilidad. Es verdad, he dicho que en el guión ahora hay una escena de persecución. ¡Niña! ¡Me caí en el capítulo! ¡Niña! 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 ¡Ay! ¡Ay, qué bien se está aquí en las nubes! ¡Niña! 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 ¡Niña!